Sería porque jamás lo traicionaron Este auto opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron No, 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 no Se sienten que sus hijos no se aman Solo es mi más intensa que mi vida La he pasado al lado del patán Si pudiéramos morir en la cantina Y nunca lograríamos olvidarla Mujeres, oh mujeres tan divinas No quiero otro camino que hablar Mujeres, oh mujeres tan divinas No quiero otro camino que hablar No quiero otro camino que hablar No quiero otro camino que hablar